Juan Abel Daño, Manuel de Jesús, Ezequiel María Para servirle a esta señorita le dije yo A una negrota que de cadera será increíble Que allá en Cercero, Ferriol, Peraza me presentó La puse tuanis cuando le dije soy campesino Yo me revuelco con el machete en el cafetal Y pa' la mala nadie me queda, soy orillero Oiga chavala si usted me atiende que bien le va No se me olvide que la invite a un pedazo de melcocha Pa' que chupara y mientras tanto yo hace el flujón Pero las cosas no me salieron como pensaban Y oigan que chasco más doloroso me sucedió Junto nos fuimos por el camino de la oscurada Donde habitaba terriblemente la soledad Y en una vuelta el oído quise decirle algo Y un chupetazo en su cachete le quise dar Topes al lado porque fallé en la primera entrada Y he echado una fiera a un sombrillazo me revolió Que sin mentiras sentí una zanja que de acosar Mirando estrellas y candelillas me quedé yo Desde esa noche es que me asustó de las mujeres Y acomplejao y hasta nervioso me vivo yo Desde esa noche que creí va a ser un hombre jugao Y con más trufeo y un juicio y la hojueras y oyó Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!